Salte, goleos, gol, si no estás bailando con ella, salte, Y, Yandel, si no estás peleando con ella, salte, Luli, medio millón de copias obligado, si no estás bailando con ella, salte, el dúo de victoria, el mafro, suena. Salte, dale, raga-tap, raga-tap, si se me pega, voy a darle, raga-tap, raga-tap, esta noche quiero salte, raga-tap, raga-tap, si se me pega, voy a darle, raga-tap, raga-tap, eh, me toca a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!